Hemos visto cómo usar un grid en un objeto panel. Veremos ahora las consideraciones que tenemos que tener si agregamos al panel más de un grid. Esto nos brindará los conocimientos necesarios para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra aplicación para la agencia de viajes. Vamos a encontrar un objeto panel que muestra las atracciones y las ciudades de un país recibido por parámetro. Para eso, hacemos un save us del panel View Attractions More Info y le ponemos de nombre View Attractions Country Info. Luego le quitamos que sea objeto main, ya que la idea es que el mismo se llame desde la grilla de atracciones cuando se haga clic sobre el nombre de un país. En el form, vamos a eliminar los títulos que teníamos, ya que mostraremos títulos por sección. Y en el grid, vamos a agregar una variable Detail del tipo Character. Esta variable nos servirá más adelante para invocar a un panel que muestre el detalle de cada atracción. En los eventos, eliminamos las líneas que asignaban el texto a los títulos viejos y asignamos a la variable Detail el caption Details. En el form, agregamos al atributo CountryName y eliminamos la variable del tipo Dynamic Combo, Country ID, ya que no vamos a elegir un país, sino que lo recibimos por parámetro. Quitamos la variable de las conditions. Eliminamos el evento ControlValueChanged, asociado a la variable que quitamos, la cláusula WHERE que la usaba, y en la regla PARM, cambiamos la variable CountryID por el atributo CountryID. Para agrupar todos los datos de las atracciones, y luego los datos de las ciudades, insertamos un ControlTable desde la barra de herramientas, y colocamos a las variables AttractionNameFrom, AttractionNameTo, el grid, y la variable TotalTrips dentro de la tabla. Ahora, a su derecha, insertamos otra tabla como separador, y luego insertamos un grid para mostrar las ciudades del país, con los atributos CityID y CityName. Agregamos títulos a las secciones, poniendo un TechBlock Attractions, arriba de la sección de atracciones, y Cities, arriba de la sección de ciudades. Para definir cómo queremos que el contenido de una tabla sea visto, debemos cambiar el tamaño de las filas o de las columnas de la tabla. Por ejemplo, queremos que los grids tengan espacio suficiente en la fila correspondiente para poder desplegarse correctamente, y asignar más espacio a la columna de la tabla que muestra el contenido de las atracciones, porque tenemos más cosas que mostrar que para las ciudades. Para eso, contamos con las propiedades ColumnStyle y RowStyle de la tabla. Primero, vamos a cambiar las columnas, que sabemos que son tres. La columna que contiene los datos de las atracciones, la columna con la tabla separadora, y la columna que contiene los datos de las ciudades. Si seleccionamos la Table 1 y hacemos clic sobre la propiedad ColumnStyle, vemos que por defecto, cada columna ocupa un 33% del espacio disponible. Vemos que los valores posibles a ser asignados al ancho de las columnas son en porcentaje del espacio total de la tabla, o en Device Independent Pixels, DIPS. Esta medida nos permite asignar unidades que son una abstracción de un píxel, que no dependen de la plataforma, y que luego serán convertidos a píxeles reales en el momento de que la aplicación sea ejecutada. La cantidad de píxeles que cada VIP ocupará dependerá de las dimensiones de la pantalla. Esto nos permite escalar a diferentes tamaños de pantalla usando tamaños uniformes. Vamos a asignarle a la primera columna 50%, a la segunda 25%, y a la tercera otro 25% del espacio disponible. Este espacio es el que queda después de haber asignado las columnas con DIPS, es decir, que los porcentajes son relativos al valor que resulta de restar del ancho total los valores fijos, en DIPS. Ahora cambiamos el alto de las filas. Hacemos clic sobre la propiedad RowsStyle, y vemos que aquí podemos asignar los valores en porcentaje, en DIPS, y en PlatformDefault. Este último valor difiere de plataforma en plataforma, y para una misma plataforma también depende del contenido de la celda. Vamos a asignarle este valor a todas las filas, excepto la fila 4 donde están las grillas, que le asignamos que ocupen el 100% que quede disponible. Si damos botón derecho para ver la navegación del objeto que construimos, vemos que la ventana de Output muestra un error, y si vemos el error en el listado de navegación, nos dice que el evento Load no puede ser programado si tenemos múltiples grids. Si vamos a los eventos, vemos que todavía tenemos programado el evento Load, como lo teníamos en el objeto original. Acá nos damos cuenta que hubiese sido mejor utilizar el evento Load del grid, y no el genérico para evitar esa situación. Así que agregamos Grid 1 al Load. Si hacemos View Navigation, vemos que se solucionó el problema. Antes de ejecutar, vamos al panel View Attractions More Info, y agregamos al grid de atracciones el atributo Country ID, que necesitamos para pasar al panel de información de un país, cuando hagamos clic sobre el nombre del país en el grid. Luego, agregamos al atributo Country Name, un evento Tap, donde escribimos la invocación al panel View Attractions Country Info, pasándole el Country ID como parámetro. Ejecutemos para ver todo esto. Si hacemos clic sobre France, se abre la información del país Francia, mostrando las atracciones, con el total de viajes de cada atracción, y el total de viajes a Francia, y a la derecha, las ciudades de ese país. Si vamos al listado de navegación, vemos que ahora hay una entrada Level Detail para el grid 1, y otra para el grid 2. Para el grid 1, vemos el acceso a la tabla Attraction, y la navegación de la fórmula que vimos cuando implementamos el panel View Attractions More Info. Si vamos al nodo correspondiente al grid 2, vemos que el grid está accediendo a la tabla City, para mostrar las ciudades, y que se está filtrando por Country ID, por el atributo que se recibe en la regla PARM. En forma similar a los totales que mostramos para las atracciones, y el filtro por nombre, vamos a mostrar la cantidad de atracciones que cada ciudad tiene, el total de atracciones del país, y vamos a agregar un filtro por nombre de ciudad. En la solapa Variables, creamos una variable Attractions, otra Total Attractions, y otra City Name. Ahora agregamos la Attractions al grid, ajustando su propiedad de Label Position en None. Luego agregamos a Total Attractions debajo del grid, y a la variable de filtro City Name, arriba del grid de ciudades. Vamos a agregar al grid la condición necesaria para el filtro. Antes que eso, aprovechamos para asignar la propiedad Base Transaction en City. Ahora sí, hacemos clic en Conditions, y escribimos la condición de filtro utilizando el operador Like, ya que no filtraremos por rango de nombre, sino por un nombre parecido. Luego agregamos el evento grid2.load, donde cargamos la variable Attractions con una fórmula Count con el atributo Attraction Name. Como la tabla base del grid es City, la fórmula contará solamente las atracciones de la ciudad correspondiente a cada renglón. Para calcular el total de atracciones, por idénticas razones a como lo hicimos cuando calculamos el total de viajes, escribimos el evento grid2.refresh en el cual programamos un forEach sobre la tabla de atracciones para contar las atracciones que quedarán filtradas por el atributo del identificador de país recibido por parámetro. Si vemos ahora el estado de navegación del panel en el nodo Level Detail Grid2, vemos la navegación del forEach a la tabla Attraction, y más abajo la navegación de la fórmula Count sobre la tabla Attraction. Y aquí vemos el filtro que agregamos por City Name. Ejecutemos nuestro objeto Main, ViewAttractionsMoreInfo, para ver lo que hicimos. Hacemos clic en Francia nuevamente, y ahora podemos ver el total de atracciones de cada ciudad de Francia, y el total de atracciones del país Francia. Ya vimos que al tener más de un grid en el panel, debimos usar el evento Refresh y Load de cada grid. Pero al haber agregado estos eventos, nos surge la pregunta de cuál sería el orden de disparo de estos eventos con relación a los eventos propios del objeto Panel. Al ejecutarse el objeto Panel por primera vez, el orden de disparo de ejecución de los eventos será, primero, el evento Start, por única vez, luego, el evento Refresh genérico, es decir, el evento Refresh propio del panel, luego, el Refresh del primer grid, y luego, si éste tiene tabla base, se ejecutará el evento Load del grid, tantas veces como registros se recuperen de la base de datos, filtrando los registros que correspondan. Si no tiene tabla base, entonces se ejecuta el evento Load del grid por única vez, y si es un grid basado en un SDT, no se ejecuta el evento Load. Y luego lo mismo con los eventos Refresh y Load del segundo grid. Al haber más de un grid, el comando Refresh también debe especializarse para indicar a qué grid se quiere refrescar. El comando Refresh genérico, el que habíamos visto cuando lo usamos en el panel View Attractions More Info, provoca que se ejecuten el Refresh genérico y el Refresh y Load de cada grid, es decir, todos menos el Start. Y ahora, tenemos también el método Refresh de un grid, que hará que se refresque sólo ese grid, es decir, que se ejecuten el Refresh del grid y el Load del grid, n veces, una vez o ninguna, dependiendo si el grid tiene tabla base, no tiene, o si es un grid de una variable SDT colección respectivamente. En este video, vimos cómo podemos trabajar con múltiples grids en un objeto panel, en este caso con grids paralelos, y las consideraciones que tenemos que tener en la invocación de los eventos de cada grid. ¡Gracias! ¡Gracias!